Con su floreo rosado, muchos de sus pétalos caen en la calle y sobre algunos vehículos, este árbol se roba precisamente las miradas de quienes pasan por este lugar. Está plantado frente a las oficinas de correos de Costa Rica. Carlos Piedra es comerciante cerca del lugar y afirma que año tras año, esta maravilla natural los asombra. Es una belleza natural que Dios nos dio. Me imagino que es mucho curioso, usted que los ve pasar por aquí todos los días. Bueno, más o menos yo calculo que entre 100 y 150 personas al día le toman fotos. Generaleños y turistas también. El árbol en sí es una belleza. Y aquí tenemos a 100 metros este otro, Cortés Amarilla, que es caprichoso, no es todos los años, es cuando él quiere. Pero es más bello que este, considero yo todavía. Es un atractivo más de la ciudad. Ah, sí, es una belleza, este árbol es una belleza y ojalá que perdure aquí por mucho tiempo. Esta es una especie de árbol que mide entre 5 y 14 metros de altura, con un tronco corto, corteza, que ya sea algo fisurada, posee hojas palmadas y compuestas. Esta especie de roble sabana son árboles utilizados para ornamentar. Son árboles completamente de una floración muy llamativa, la cual generalmente se produce en la época de verano. Ellos no requieren agua necesariamente para florear, simplemente es una condición particular que botan todas las hojas e inmediatamente produce una flor que tiende desde el primer momento en que se produce, que es completamente rosada, hasta prácticamente blanca cuando están muriendo. El árbol es un gran atractivo. Bueno, la fenología o qué es, la actividad biológica del árbol establece que en la época seca él tiene esa condición. Para asegurar que la especie sea diseminada por los vientos y demás, en todo lo que hace es que florean justamente a inicios de lo que es la época, finales de la época seca e inicios de la época lluviosa. Tiene un sistema de dispersión de las semillas, que son semillas aladas, les permite que el viento las floree en grandes distancias. Por esa razón incentivan a la población a tener este tipo de árboles, que además son un pulmón en la ciudad. Bueno, yo creo que sería una cosa importante, igual en el parque hay algunas especies de una floración muy llamativa, que podríamos estar tratando de incentivar. Y eso, bueno, funciona como un pulmón, ¿verdad?, para lo que es la captura de CO2, de carbono, ¿verdad?, y liberación. Eso nos ayuda un poco a refrescar, a mejorar la visión o la vista que tiene uno en el panorama y no solamente cantidad de concreto, casas, techos y demás, sino que también pueden ser agradables a la vista. Esto lo ve uno, por ejemplo, en el Paseo Colón, en San José, de gran cantidad de árboles ya utilizados en este tipo. Las personas quienes pasaban por el sitio manifestaron que el árbol es hermoso y que embellece a Sainzidro de El General.